Hola chicos, soy Gerir, bienvenidos a esta pesadilla llamada el tron nuclear Me lo he vuelto a instalar porque después de que me lo terminé la otra vez Fui a la biblioteca de Steam directo y me lo desinstalé Pero vamos a dar otra oportunidad, ¿vale? Porque muchos me habéis dicho que no, que ahora es cuando empieza de verdad el juego Que ahora es como si hubiese matado el pie de mamá y ahora empezaba lo bueno Y bueno, quiero probarlo, ¿vale? Quiero probarlo, quiero ver todo ese contenido que me estoy dejando atrás Y sobre todo, cambiamos un poquito la filosofía y la mentalidad con la que enfrento este juego, ¿vale? O sea, si muero, pues aprendemos, aprendo de mis errores y lo hacemos mejor y ya está No me apetece ni jugar daily ni weekly, ¿vale? O sea, que me lo desisto el rato ¿Juega la daily y jugo a la weekly? Me suena la polla la daily y la weekly, chicos ¿Se desbloquean cosas con la daily y la weekly? A mí lo único que me importa es desbloquear cosas Quiero probar Rogue Tienes como un ataque Qué guapo el ataque Qué guapa Me gusta mucho el arma, ¿eh? Eh, me mola mucho el arma Ah, que viene la policía Espérate, ¿qué está pasando? Con Rogue te viene siempre la policía ¿Y eso qué es? Ah, es la habilidad, ¿no? Madre mía No me gusta ninguno de esos Eh, Slugger mejor que esto, ¿no? Hostia, pues Joder, macho Este personaje va a ser muy difícil, ¿no? O sea, que el poder es un bombardeo A ver Está probando, ¿vale? Joder, pero es que te vienen en cada ¿En qué nivel vienen los tontos estos? ¡Uf! Quita tonto Joder, te viene la policía en cada nivel Más vida y munición Venga Vale, gente ¿Qué me queda por desbloquear? O sea, ¿qué tengo que hacer para desbloquear cosas? ¿Por qué cargas esto ya me lee? Yo pensé que el tío cargaba solo cuando estaba lejos de él Me equivoqué, ¿no? Es one shot la carga del tipo ese O sea, es one shot, eh Directamente, one shot Escucha, pero yo soy un policía también Es que tengo más o menos el traje, ¿no? De policía O me lo estoy inventando No tengo ni idea, tío Almas eléctricas Atrás es el rat, pero vienes a muerte Más rango, mene No soy muy fan de la grenade launcher Básicamente por eso Siempre acabo haciéndome yo más daño A mí mismo Que el que me hace los enemigos Hostia, pero esto es una locura, tío Que te vengan estos tíos Bueno, está bien, en verdad Es munición gratis Es munición gratis Si soldas en rat Sería la polla, pero Ahí viene Tengo la misma arma que tienen ellos Yo soy una policía rebelde, ¿verdad? O algo así Algunas muertes Regeneran munición No daño Explosiones por debajo de 4 de vida Más punterías Homeing balls No ponerme esto Chúpate esa ¿Cuánto daño hace el bombardeo? O sea, ¿a qué se puede comparar? Hay un arma aquí Ese era Joder Aquí se podrá comparar, tío Necesitar las balas Matar más a tu tiempo de recarga Mutar después Así consigo el de enemigos con menos vida Joder Las balas rebotan, coño Aquí no hay polis Me gusta más esta que la SMG La SMG tiene como menos Sí, qué joder Ay Vale Perdón Hostia Va a ser muy difícil este personaje, ¿no? Este personaje es para pros, tío Este personaje es para putos pros No tiene mucha pinta de que me lo vaya a pasar, ¿eh? Joder Pude, como lo llaman Vale Siempre aparecen cuando bajo de nivel, ¿eh? Voy a ponerme este, el Gamma Goods Casi nunca lo uso Esto está feo, ¿eh? Ah, este es como especial, ¿no? Ese es el que se pone el escudo, creo Laser Pistol Vale Voy a intentar ir lo más rápido que pueda, ¿eh? Para que no se me acumulen los policías No me hacen daño, las ratas Bazooka A Soul Slugger Jackhammer Joder, fue directo Tontísimo, ¿eh? Ay, por Dios, te callas Que pesado Never stop Vale, no me he leído que he llegado con este personaje Porque puedo Pero está cheto Pero está cheto, ¿no? El poder ese Lo veo bastante chetín Espérate ¡Ay, por Dios! Bien So sweet Coño Coño Pesados Vale, bien Saldrán también los policías Donde el Donde el bot final Pesados Vuelve Cobs Donde el t Recommend Good Qué fuerte es este tío, ¿no? Heavy grenade launcher Launch laser Slugger Heavy grenade Eso tiene que reventar Pero me da mucho miedo matarme yo solo con ello Estos me harán daño Me hacen daño, vale Las únicas que no me hacen daño Son las arañas Las arañas Las ratas ¿Y qué es esto? Plain Drawer En verdad los policías estos Son una buena fuente de De recursos, ¿eh? ¿Qué es esto? Slugger otra vez Pero dadme un arma mejor Dadme un arma mejor, tío Una super slugger o algo así, ¿sabes? More melee range No tengo armas en melee Me harán falta para el boss A ver si consigo una Para el pofinal Slugger Lightning shotgun La pistola que llevas La pistola que llevas Mete bien Vale Vale, muy bien Gracias Ay, pero ¿siempre salen policías? ¿O...? O es que cada X tiempo ¿Sale un número finito De policías ¿Qué es esto? Heavy revolver No veo, tío No veo Hay demasiado caos Esos mapas así abiertos, tío Estos mapas así abiertos Siempre me resultan complicados Es abierto Vale, está bien Joder ¿Y ese predict? Bobo Cuidado Uy, enemigo con menos vida Vale, aquí sale El que te cuento, ¿eh? Ahí está el hijo de puta ¿Ya se ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Lil Hunter? ¿Qué te ha pasado? Slugger Seeker pistol Sledgehammer Blood launcher Vale, creo que voy a muy pesar Voy a tener que dejar este arma Y llevarme esto Porque si no, el boss final GL Muy a mi pesar Dejo la escopeta tocha Esa, tío Bueno, esto ha sido un poquito Bueno, esto ha sido un poquito injusto Esto creo que ha sido un poquito injusto ¿Vale? Esto ya creo que no Creo que esto no había forma de hacerlo O sea, esto Que me acaba de pasar ahora Creo que no había forma de evitarlo ¿Verdad? O sea, demasiado RNG Que todos los enemigos Estaban concentrados Donde yo parecí Y en la zona de abajo Y enemigos explosivos Que no puedes evitar En fin Eso creo que ha sido Full RNG, chicos No íbamos mal No íbamos mal Wow, cuánta experiencia En este primer nivel Homie bolts Me voy a llevar esta Por si consigo Un arma eléctrica guapa Yo lo único que critico Del juego, tío O sea No, es que me quejo mucho Para ti todo es injusto No sé qué Bla, bla, bla A mí lo único que me molesta Un poquito del juego Es el RNG de los mapas ¿Vale? Porque en el mapa anterior Me han salido Un montón de enemigos juntos Y explosivos en la cara O sea ¿Cómo te pasas eso? Es que ¿Cómo te lo pasas? Es lo único que yo De verdad que me fastidia un poco Porque Isaac Por ejemplo Tú vas Sabes lo que te enfrentas Las habitaciones Pues tienen layouts Predefinidos Que bueno También porque ya te los conoces Creo que siempre hay un margen De maniobrabilidad Bueno Algunos daños son inevitables Eso es cierto Pero no es imposible ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces aquí Me han salido 30 enemigos explosivos En las dos salas En las que pude moverme Y no había manera De evitarlo O sea No había forma De evitarlo Quizá con la mutación Que atraviesas muros Pero si no la has cogido No te has salido O sea Eso como me lo pudo haber pasado Es lo único Que me molesta Un poco del juego ¿Sabes? El RNG De los mapas Ya está De resto creo que si mueres De resto estoy convencido De que todas las veces Que mueras Son por tu culpa En este caso Mi culpa ¿Sabes? Un juego innecesario Estoy probando ¿Vale? Me gusta mucho El poder Me gusta bastante Me hago así Grande Voy a ver el Rocket Launcher Para bajar A donde las Tortugas Ninja Vamos a poner Más Pollux Tío Lo que tanquea ese Tío ¿No? Es que no paran De venir a por mí Extra Stronger Portal Strike Es AMG No Stronger Portal Strike Coño Esto es lo de Las Tortuganillas Jackhammer Disgun Shotgun A ver No sé si esto Es de las Tortugas Ninja Es que he tirado El bombardeo Y no me he enterado Posiblemente Si sea eso Porque ha salido En medio del bombardeo Antes de que murieran Todos los enemigos Si Si es Si Si que es Lo que es Granite Launcher Creo que me lo voy a quitar No me gusta Tío Porque te puedes hacer daño Tú mismo Además es muy lento El Jackhammer No me gusta Disgun Me lleva la Shotgun Supongo Voy a llevar el de la vida Máxima Mira Splinter No bro Ay que pereza Tío Que aparezca el portal Así de la nada Déjame explorar Un poco falso Que me haya dado ese fuego La verdad Hola pala Gracias SMG Splinter Nah Me gusta mucho La Splinter Vale Quita tonto Vale Tonto 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 también Vale Quitad de en medio Salid de mi puto camino Me he matado Si no Por cierto Los francotiroles Explotan Me lo habéis dicho ya Un montón de gente Explotan porque son robots Tiene todo el sentido Vale Vámonos A ver Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo a lidiar Con los enemigos Me está yendo bien Lo que gasto Un montón de munición Gasto muchísimo Muchísima munición Dejo Ah Jerez Todo lo que he cogido Quítate en medio Coño Hiperrifle Esto es mejor Esto es mejor ¿Verdad? Vale Creo que esta arma es mejor Oh gracias Me encanta esta mutación Seeker pistol Joder Si la otra Gastaba munición Esta ya Si la otra Gasta munición Esta ya Flipas Cabrón Cabrón Hay cosas aquí Había experiencia Aquí Había rat No sé si lo he perdido Porque lo había perdido ¿Qué hay aquí? Blood hammer Toxic bow Plasma gun El martillo El martillo sangriento Ese Utilizará mi vida ¿No? Creo que utiliza mi vida Para hacer daño O algo así ¿Qué hay aquí? SMG Punto Vale Vida Por favor Vida Me voy al puto pozo Tres de vida Estoy a un hit Literalmente a un hit Corre muy rápido Tío Estos cabrones Se te lanzan muy rápido Encima Tío Me ha gustado muchísimo Rogue Blast armor Me ha gustado mucho Este personaje Lidiar con los policías No es tan complicado No me ha resultado Tan complicado Y Este personaje De nuclear throne ¿Este cuál es? Hard to kill Can't throw weapons Me imagino que para este Tendrás que hacer La versión alternativa Del throne nuclear ¿No? Que es rompiendo Los generadores Por esto ¿Cómo puedo? O sea ¿Qué hay que desbloquear? La gente Las coronas ¿Qué es lo que se desbloquea? Skins ¿Qué rutas alternativas puedo hacer? ¿Qué otros bosses me quedan? Eh Dejadme en los comentarios ¿Vale? Ayúdame un poquito Nos vemos Chao 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 Chao